¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay una iglesia pentecostal, no hay una iglesia metodista, no hay una iglesia bautista, no hay una iglesia católica. Aquí hay iglesias adventistas por todos lados. Hay 17 iglesias adventistas en ese pueblito de Collegedale. ¿Qué estamos haciendo acá? Acá todos los peces ya están pescados. ¡Tenemos que hacer algo, Mickey! ¡Vámonos! Fuimos a hablar con el pastor. Pastor, el pastor, bueno... Yo estoy muy ocupado. Pastor, no le estamos diciendo que usted haga el trabajo. Solo queremos su bendición, su permiso, porque no hay que hacer nada a las espaldas de los pastores. Pastor, Mickey y yo vamos a trabajar juntos. Pero necesitamos su apoyo y que usted lo presente a la Junta de la Iglesia y queremos trabajar en armonía con las hermanas. Y bueno... Y aquí, en nuestra iglesita, en una de las iglesias hispanas de Collegedale, el pastor Manuel Mendizábal, que ustedes, algunos, lo conozcan. Entonces, ahí firmamos los hermanos. Yo prediqué un sermón. Y al terminar el sermón, el llamadito fue, vengan al frente para afirmar que van a participar en un proyecto de plantación de iglesia. Pero vamos a irnos de acá. Vamos a donde están los peces. Vamos a dejar la comodidad de ir a la iglesia que está una cuadra para acá, o dos cuadras para allá, o cuatro cuadras para allá. Vamos a viajar 15, 20 minutos a donde los peces todavía no están pescados. Y así comenzamos. Comenzamos con un grupo... Éramos más o menos unos 30. Quiero que sepan que esta, para mí, es la mejor manera de plantar iglesias. Yo no comienzo generalmente con una familia, 5 o 6 adventistas, no. Yo trabajo con iglesias constituidas, 100 miembros, hablo con el pastor, o yo como pastor, 30 se me van a ir. Se van a ir afuera. Vamos a abrir una nueva iglesia. Más aún, hermanos, ya conseguí una iglesia metodista, una iglesia luterana, que está dispuesta a alquilarnos el edificio. Y vengo a pedirle permiso a la junta de iglesia para presentar este proyecto un sábado a la mañana. Hermanos, firmen todos acá. Los que quieran unirse a este proyecto. Y de ahí salen uno o dos ancianos, un tesorero, dos o tres directores de escuelas sabáticas, un director de jóvenes, dos maestras de niños, cuatro maestros de escuelas sabáticas, ya tenemos la iglesia lista. ¿Qué fácil es plantar una iglesia así? Si usted comienza con 4 o 5 miembros, hasta que agarra velocidad, pasan 4 o 5 años y la gente que se desespera y se desanima y se pierde mucho tiempo y esfuerzo. Frente a la iglesita esta, si ustedes ven la puertita blanca, están aquí, plantamos una carpa. Y a predicar se ha dicho. Tres semanas predicando en carpa, al mejor estilo de hace 50 años. Más de 50 años, así comencé yo mi ministerio hace 40 años, en carpa. Bueno, vamos a ver. No, eso ya no funciona. Vamos a ver si no funciona. Bueno, un año después, de esa congregación, plantamos una nueva congregación. Exactamente un año después. Esta es la congregación de Sotiteisi, en Tennessee. Una hija de esa congregación. Ustedes no alcanzan a ver. Hoy nos estamos reuniendo unos 250 más o menos hermanos. Y ya estamos pensando en una nueva congregación. Vamos a hablar juntos en esta tarde de la plantación de iglesias. Vamos a dar un poquito marcha atrás a los tiempos de los apóstoles. Las historias preservadas en hechos de los apóstoles han sido preservadas para que los seguidores de Cristo de todas las épocas fuesen inducidos a empeñarse con mayor celo y fervor en la causa del Salvador. Y en este libro encontramos instrucciones y ejemplos alentadores de cómo la testificación, la evangelización, el discipulado, la plantación de iglesia puede hacerse de una manera eficaz. Y en este libro encontramos demostraciones, pruebas, evidencias, informes de crecimiento, incluyendo cómo las congregaciones fueron plantadas en los primeros años de la historia de la iglesia. Y fueron dejadas para la elección nuestra en el siglo XXI. Piensen, miren estas estadísticas. En el día de Pentecostés había 120 creyentes en el aposento alto. Ese día se bautizaron 3.000. Ya estaban bastante cocinaditos. Les faltaba un buen llamado y el apóstol Pedro... Eh, varones hermanos, ¿qué haremos? Bautíz, bautícese y arrepiéntanse cada uno de vosotros. Bueno, les faltaba un llamado. Se bautizaron 3.000. El capítulo termina diciendo y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que iban siendo salvados. Un par de capítulos después, y hablamos de unas semanas después, tal vez un par de meses después, había 5.000 hombres. Y está hablando de varones, no de seres humanos. Sin contar mujeres. 5.000 hombres. Multitudes eran agregadas. El número de los creyentes se multiplicaba, oiga, de agregados. Ahora se habla a multiplicados. Una cosa es 3 más 3 y otra cosa es 3 por 3. Ahora estamos hablando de un crecimiento exponencial. Hombres y mujeres se bautizaron en Samaria, pero no solo que los creyentes se multiplicaban, ahora las congregaciones, las iglesias se multiplicaban. En algunos casos, toda una ciudad se convirtió como resultado de un milagro. Un gran número creyeron en el Señor. Las iglesias aumentaban en número, ¿qué dice? Cada día. Al principio era, el Señor sumaba los creyentes cada día, pero ahora había nuevas congregaciones cada día. Estamos hablando de una oleada de crecimiento. Miríadas. La palabra miríada, ¿qué significa? ¡Diez mil! ¡Diez miles! Miríadas de judíos creyeron. Estamos hablando de un crecimiento fenomenal. ¿Qué no ocurrió de un día para otro? En realidad, a la iglesia apostólica le costó. Le costó tomar impulso y velocidad. Pero la historia del primer siglo, como está registrada en el libro de los hechos, es, en realidad, un relato de cómo se establecieron las primeras iglesias. En la primera parte del libro, los números registran creyentes. Pero en la segunda parte del libro, el autor ahora cuenta iglesias. El libro de los hechos es, en verdad, un libro acerca de plantación de iglesias. Pablo es un ejemplo clásico. Él dice que su ministerio tomó lugar desde Jerusalén hasta el Ilíricum. Busquen en Wikipedia, ¿dónde está Ilíricum? Ilíricum es hoy Albania, Yugoslavia, lo que antes era Yugoslavia, Serbia, Bosnia. Estamos hablando. ¿Dónde están esas historias en el libro de los hechos? No están. Es que no todo lo que hicieron los primeros cristianos está registrado en este libro. Pero esa es la provincia del Ilíricum, de la cual no sabemos nada en el libro de los hechos. Pero el apóstol Pablo fue plantando iglesias por donde el Espíritu Santo los llevaba. Lo curioso es que por más de 300 años, los cristianos no construían templos, edificios de adoración, iglesias, donde se reunían al principio en el templo de Jerusalén, que después fue destruido. No quedó piedra sobre piedra. ¿Dónde se reunían? En casas. Los hermanos que están, se reúnen en casa de Aquila y Priscila, en Corinto, los saludan. Otra vez Priscila y Aquila se mudan a Roma y allí plantaron una iglesia. ¿En dónde? En su casa, en casa de la hermana Ninfa, en casa del hermano Filemón. Y así nos vamos. Así crecía la iglesia con congregaciones muy parecidas a lo que hoy llamamos grupos pequeños, pero que se reunían los sábados, tenían sus ancianos. Eran congregaciones pequeñas. Y así el Señor establecía su iglesia. ¿Qué es plantar iglesias? Es establecer nuevas congregaciones en comunidades donde no hay adecuada o efectiva presencia cristiana. Les dije que estudié en un seminario bautista en Texas, en Tennessee, es territorio bautista. Toda esa parte allí desde South North Carolina, todo Arkansas, Oklahoma, Texas, todo eso es el cinturón bíblico. Todos ahí son evangélicos y la iglesia más común son los bautistas. Un día unos compañeros ahí, pastores, estudiantes, del seminario, bautistas, me dicen, ¿cuántas iglesias tienen en Guasajachi, un pueblito? Hay una hispana y hay una americana, se reían, se burlaban de mí, porque ellos tenían 20 iglesias bautistas. Hasta que después yo salí más allá. Un día, no me olvido del apellido, el pastor de apellido Conejos, plural, me invita a que vaya a su iglesia en las Filipinas, a la iglesia de, al pueblito de Molave. Y entonces, dígame, pastor, por qué me llama a mí, pastor, es que queremos terminar la obra. Suena bien, le digo, bueno, pastor, me prometí unas cuantas cosas, ahí vamos. Cuando llego a Molave, descubro que en ese pueblito de 20.000 habitantes había 27 iglesias adventistas del séptimo día organizadas. No eran pequeñas congregaciones o grupos pequeños. No, no, estamos hablando de iglesias establecidas, organizadas, con bautisterio, con ancianos. El pastor Conejos, le digo, pero ¿a dónde me ha traído? Yo le dije que queríamos terminar la obra, porque todavía quedan unos cuantos que no están bautizados acá en el pueblo de Molave. Bautizamos más de 300 de paso. Un fenómeno muy interesante que está apareciendo en el mundo adventista es que en una ciudad hay varias, más de una asociación o conferencia. ¿Cuántas conferencias se superponen aquí en Nueva York? Dos. En Medellín hay dos, en Tegucigalpa hay dos, en San Salvador hay dos, en Seúl, Corea hay dos, en San Pablo, Brasil hay cinco conferencias en una ciudad. Estamos hablando de plantar iglesias. Hay miles de iglesias en San Pablo. ¿Cuánto podemos decir ya no planten más suficiente? ¿Cuántas iglesias más pudiéramos plantar en Nueva York? En San Pablo se propusieron en el año 1985. Vamos a establecer una iglesia a cada cinco cuadras. ¿Y qué creen? Lo lograron. Vamos a establecer una iglesia a cada dos cuadras ahora. Que nadie tenga que tomar un subway, un carro para ir a una iglesia. Que en sábado los hermanos vayan caminando y que no tengan que caminar más de dos cuadras para llegar a su iglesia. ¿Y qué creen? Lo lograron. Por eso hay cinco conferencias en la ciudad. Siempre hay lugar para una iglesia más. Bueno, es que así es Dios. Siempre hay lugar para una persona más en el reino de los cielos. Y cuanto más sean, mejor. Plantar iglesias, les dije al principio, es mucho más que construir un edificio. Es una obra espiritual. Un edificio es bueno, pero no es indispensable. En realidad, una bomba puede destruir ese edificio. ¿Desapareció la iglesia? A mí me pasó. Me reventaron la iglesia de Tecoluca. Le pusieron una bomba por dentro. Y ¡boom! Eh, sí, murieron algunos adventistas. Sí, sí, bueno. No, pero vamos a seguir con la iglesia. La iglesia no murió. No exagero, no exagero. Viene una persecución. La iglesia de Jerusalén, los hermanos se desbandaron. Unos fueron al norte, otros al sur, otros a Samaria, otros a Antioquía. ¿Desapareció la iglesia? No. La iglesia no desaparece. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Establecer una iglesia requiere la presencia, el poder, la dirección del Espíritu Santo. Si es que las iglesias van a brotar, crecer, florecer y producir mucho fruto. Pero esta es una tarea en la que la divinidad y la humanidad se mezclan. Dios, hay cosas que Dios, no es que no pueda hacer, pero ha decidido no hacerlas. Y el establecer nuevas congregaciones requiere participación humana. Se le pide a aquellos que son elegidos de Dios. Está hablando acá de los pastores, en el libro Testimonios para los Ministros. Le dice la hermana Juárez a los pastores, se les pide a ustedes, pastores, que multipliquen iglesias en todas partes, en donde puedan tener éxito en la tarea de traer almas al conocimiento de la verdad. Bueno, la señora es clara. Instrucciones muy precisas. Los ministros han de sembrar la simiente de la verdad visitando un lugar tras otro para suscitar iglesia tras iglesia. Pastores, nunca se cansen de decir, ya, ya, basta, ya hay suficiente, ya sobran las iglesias. No, las iglesias nunca sobran. Pastores, consideren los barrios y áreas urbanas aledañas, en los alrededores, donde hay creyentes que viajan largas distancias para asistir a la iglesia. Viajan media hora, 40 minutos, anímenles a empezar a reunirse los sábados y durante la semana. En muchos casos, se reunirán en casas, se reunirán en garajes, tal vez necesiten ayuda inicial para rentar un edificio, tal vez necesiten refuerzo de predicadores. La iglesia madre les va a proveer, ¿qué necesitan? ¿Himnarios? ¿Qué más necesitan? ¿Biblia? ¿Qué más? ¿Predicadores? ¿Música especial? Nosotros les vamos a mandar refuerzos. Ustedes comiencen y la iglesia madre les va a proveer refuerzos. Por lo menos ese fue el método que yo he utilizado a través de los años. Váyanse 20, 30, 40, váyanse, váyanse, 30, idealmente no menos de 30, váyanse. ¿Qué necesitan? Es que no tenemos predicadores. Bueno, yo me comprometo a que tengan predicadores y yo les voy a dar clase de cómo preparar sermones y ustedes van a empezar a producir sus propios predicadores. Y al tiempo, la iglesia madura, crece, se desarrolla, aparecen nuevos líderes. Peter Wagner, un gran estratega de la misión de la iglesia, dice que plantar iglesias es el método más efectivo bajo el cielo para ver igle crecimiento, church growth, crecimiento de iglesias. Porque para hacer crecer iglesias, hacemos campañas evangelísticas, damos estudios bíblicos personales y está bueno, sigue haciendo. Pero el método más efectivo, según este especialista que ha escrito decenas de libros, es plantar iglesias. Es la mejor manera de ver crecimiento. Mire, ahora este año, 2015, me llama Pastor Castillo. No lo conocía. Pastor Martín. Sí, mire, le habla al Pastor Ismael Castillo desde Houston. Usted fue pastor aquí, ¿no es cierto? Sí, ¿usted se acuerda de Spring Branch? Sí, claro, yo vivía en Spring Branch. Sí, Pastor, ¿y qué más pasó en Spring Branch? Bueno, hace 30 años. Sí, comencé una pequeña congregación en mi casa, en la casa del Pastor. Sí, claro, claro. ¿Y cuánto tiempo se reunieron en su casa? Sí, más o menos como un mes. Sí, después, ¿qué hicieron? Y bueno, nos fuimos a, pues renté una iglesia unida de Cristo. Y de ahí ya me fui, me cambiaron, me fui a Dallas de Pastor. Yo casi que me había olvidado de la iglesia de Spring Branch. Ahí la organizamos con la conferencia de Texas, vino el presidente, la organizamos con 40 miembros. Comenzamos en mi casa, apenas unos 15. Tengo fotografías de ese primer día. Bueno, Pastor, me dijo, ¿sabe, ahora la iglesia tiene más de 900 miembros? Y estamos celebrando los 30 años, desde que usted la comenzó en su casa. ¿No quisiera venir a predicar para el sábado del cumpleaños? ¿Qué sabe uno lo que puede pasar adelante? Usted no se ponga a especular lo que va a pasar. Usted haga su parte. Y quiero que sepan, yo soy bueno para plantar iglesia. Soy malo para construir iglesia. Yo le dejo ese dolor de cabeza al pastor que sigue, al que viene atrás. Yo planto iglesia, planto iglesia. Hey, ah, sí. Yo les mostré una iglesia. La iglesia donde yo me reúno ahora, la que plantamos en la carpa, ahí está. Estamos rentando, alquilando una iglesia metodista. No tenemos iglesia. Hace 10 años. Yo no soy el pastor. Que el pastor se las arregle. Ahora, yo planté con la ayuda de Dios, con Mickey establecimos la iglesia. Y ahora que el pastor se las arregle como gato panza arriba, a ver cómo hace para enfrentar. La situación es un dolor de cabeza. Yo me voy a Nueva York. Que el pastor se las arregle. Yo no soy el pastor de la iglesia. No, no, no. Quiero que sepan. Estamos juntando buen dinero. Ya tenemos unos 300 mil dólares para comprar. Y el préstamo de la unión y demás. Estamos en condiciones de comprar una iglesia de unos 800 mil dólares. Bueno. Pero volviendo al caso. Es una necesidad plantar iglesias especialmente cuando una iglesia está casi completamente llena. Las estadísticas dicen que cuando una iglesia está casi llena, en realidad cuando el 87% de los asientos están ocupados un sábado a la mañana, esa iglesia dejará de crecer, entra en un plató, iba creciendo y ahora dejó de crecer. Porque la gente llega y bueno, la iglesia, así como está ahora, viene una familia de cinco y ¿dónde se sientan acá? ¿Dónde hay cinco asientos juntos? No hay la señora por acá, el esposo por allá, el hijo por allá, los diáconos los desparraman a todos. Y eso a nosotros no nos gusta. La familia que adora unida permanece unida. Y ahora resulta que llego y que me desparraman la familia. No, no. Mejor nos vamos a otra iglesia. Y aquí en esta iglesia, ustedes y yo somos miembros de la iglesia, ¿qué voy a hacer yo acá? Sigo aquí, son todos unos campeones, son laicos consagrados, hermanas lindas. Ay, ¿qué hago yo acá? Mejor me voy a una iglesita chiquitita en donde yo pueda cucharear y enseñar y predicar a donde me dejen. Porque en esta iglesia, aquí donde estamos, hay cuantos predicadores, etcétera, etcétera. Pero volviendo a esto acá, oiga, no se puede poner en este galón de plástico, no se puede poner más de un galón de agua. No se puede bautizar sin cuenta si ya no hay lugar. No se puede bautizar más gente si la iglesia ya está llena. Es sentido común. ¿Qué es lo que conviene hacer? Vaciar la iglesia. Despejar. Miren, hermanos, 30 hermanos, váyanse. Abran campo. Make room for more. Porque ya no hay lugar. Tiene tres opciones. La opción más fácil, divida un primer servicio de adoración a las ocho, la escuela sabática a las nueve, culto a las once. Segundo, agrande la iglesia, bote las paredes, tira y haga una iglesia más grande. ¿En Nueva York? Si están todos apretados en Nueva York. Hay una mola a un lado, un banco al otro lado, ¿qué le va a desmoler las paredes de la iglesia? La mejor solución, hermano, porque hacer esta solución, aquí le va a costar unos 30 millones de dólares comprar el terreno de al lado. La mejor solución, divida la congregación y plante una nueva congregación. Es la mejor solución por razones que vamos a ver más adelante. Más aún les voy a decir algo que lo voy a repetir después. Para mí es injustificable que una iglesia que ya ha pagado el mortgage, que ya somos los dueños, terminamos los pagos, no pagamos renta, tenemos el título. Esta iglesia es nuestra, está pagada y está llena. Para mí eso es raya en lo pecaminoso. Es injustificable. Si a mí me dicen, no, necesitamos gente porque si se van 30 van a bajar las ofrendas y estamos pagando tantos miles de dólares por mes, todos los meses para pagar. Bueno, ahí tiene una razón. Pero si la iglesia ya está pagada y la iglesia ya está llena, ¿qué es lo que hay que hacer? Saque gente. Un día a mí en Houston, los hermanos se me vinieron encima. Yo iba sacando todos los años, 30, 40, 30, 45, váyanse, año por año. Un día, así salió la iglesia de Baytown, salió la iglesia de Conro, salió la iglesia del Sur, salió la iglesia de Bel Air, salió la iglesia de Spring Branch. Íbamos sacando gente todos los años, a veces dos por año. Cuando de pronto vamos a abrir una nueva iglesia, hice un gran llamado y se paró casi toda la iglesia. Se quería ir para abrir una nueva iglesia. No, le digo, no todos, hermanos, los que, por favor, necesitamos mantener acá la iglesia madre. ¡70 se fueron! De una iglesia de 150 se fue la mitad. Y cada vez les dábamos a los que se iban, estamos hablando de hace 30 años, les dábamos 3.000 dólares en efectivo para que comiencen, para que compren sus utensilios de Santa Cena y las toallas y las batas de bautismo, para que hagan una campaña evangelística, lo que ustedes quieran. 3.000 dólares de ofrenda les damos para que comiencen. Que en esos años era bastante más dinero. Esta vez, pastor, me dijeron en la junta de la iglesia, se le fue la mano. Se fueron casi todos los ancianos, se fue la tesorera de la iglesia, se fueron dos directores de escuelas sabáticas, de los cuatro que teníamos, se fueron la mitad de los diáconos. ¡Oiga, se le fue la mano, pastor! ¿Pero qué pasó? Unos tres meses después, nadie se acordaba de los 70 que se habían ido. En realidad, la iglesia siguió creciendo y como que la gente vio que había lugares vacíos, familias nuevas, se llenó otra vez la iglesia. Hay algunos errores que hay que tener cuidado al plantar nuevas congregaciones. Uno es poner demasiado énfasis en el edificio, en el terreno. Cuando en realidad las nuevas congregaciones nacen en el corazón, en la vida de los creyentes. El edificio es secundario, son esenciales para algunas cosas, pero una congregación no los necesita tener en la mano antes de decidir, vamos a abrir una nueva iglesia. Hermanos, no exagero, en algunos países, no les voy a decir cuáles, se requiere construir un edificio antes de comenzar una iglesia. Es como poner la carreta antes de poner los bueyes. Los bueyes delante, no, la carreta delante de los bueyes, no, el orden es, ¿qué viene primero? Los bueyes van adelante y van tirando de la carreta. ¿Cómo vamos a requerir un edificio en este pueblo donde no hay ningún adventista? Pero, no, no tiene sentido. Una iglesia no es un edificio, una iglesia es un grupo de creyentes, primero vamos a tener el grupo de creyentes y después Dios proveerá, porque eso es una realidad. Segunda, segundo error, predicadores, pastores, ministros profesionales, hermanos, el pastor es buena gente, el pastor es la conexión entre la conferencia y la congregación, el pastor está en el proceso y debe tomar muchas iniciativas, pero el mantenimiento de la nueva iglesia no debe quedar en las manos del pastor. El pastor, hermanos, yo los apoyo, pero si es que ustedes están dispuestos a trabajar, y la escuela sabática y la predicación y los maestros y, no, pastor, nosotros no podemos, usted tiene que venir todos los sábados. No, el pastor tiene un distrito. Pero, ¿saben?, a mí me enseñaron en Centroamérica que los pastores son, no son pastores, son obispos, quiero decir. Bueno, hermanos, 17, 20 iglesias, bueno, hermanos, los veo ahí, cerca de Navidad voy a regresar. ¿Qué le voy a hacer? Por mucho que uno quiera organizar un calendario, no siempre se puede ir. Ah, pastor, de paso, queremos informarle que ya plantamos una nueva iglesia. Así, sí, pastor, abrimos una iglesia allá en el volcán y abrimos allá otra en Amatecampo. Estamos abriendo una nueva. El pastor, bueno, yo era el bautista, el bautizador. Todos los sábados yo iba a una iglesia y siempre bautizaba 10, 5, 7, 8, 2, 7, 4, 20, 2, 7. Ese era mi trabajo. Y recoger los diemos y las ofrendas. Pero esas iglesias iban creciendo y qué sorpresa, qué maravilloso. Era, pastor, hicimos dos campañas evangelísticas desde que usted se fue hace tres meses atrás, que vino por última vez. El pastor es buena gente, pero no es indispensable. No, yo no, si abrimos una nueva iglesia es que vamos a tener un pastor de tiempo completo para nosotros. Hermano, eso no es una bendición. Eso es más cerca de una maldición que de una bendición. Otro error es una dependencia inapropiada en cuanto a métodos. No hay un método. O lo que trabaja conmigo tal vez no funcione bien con usted. Cada nueva iglesia comienza de una manera única porque cada comunidad es diferente. Y hay que adaptarse a las circunstancias. Yo tengo, la experiencia a mí me ha enseñado, bueno, yo prefiero estos métodos, pero no hay un solo método. Hay muchos diferentes métodos. Vamos a repasar algunos. El método tradicional es el método madre-hija. Una iglesia envía un núcleo de miembros para comenzar una nueva congregación. La nueva congregación está más o menos dentro de la misma área geográfica de la iglesia madre. Dentro de la misma ciudad, allá en otro barrio, a cinco millas de distancia, a 20 minutos de acá, donde hay varias familias adventistas que viajan largas distancias, vamos a abrir una congregación para ellos. Es el método madre-hija, pero este método, a su vez, tiene algunas variaciones. Uno es el modelo satélite. El mismo nombre, la iglesia de la comunidad, la iglesia La Roca, la iglesia Maranata, tiene sucursales, como las sucursales de un banco. Todos llevan el mismo nombre. Northside Bank. Northside Bank, Northside Bank, Northside Bank, Northside Bank, Northside Bank. Sucursales. Los evangélicos trabajan mucho con este método. Los adventistas no. Los adventistas, en todo caso, trabajamos con grupos pequeños. Todos somos parte de la misma iglesia, pero que no es lo mismo. Pero, ok, grande, tengo que admitir que este no es un método muy común en las iglesias adventistas. Otro método es el modelo multicongregacional. Yo, adonde puedo, trato de descubrir, ¿tienen algunos hispanos? Sí, bueno, hay una escuela sabática en español. Ay, cuando me dicen que en una iglesia americana hay una escuela sabática en español, yo ya veo, dum, 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 una nueva congregación. Allí, ahí la voy a... Pastor, me permite... Tengo una sugerencia. Me ofrezco para predicar los sábados en la cafetería de la iglesia. Ah, es que nosotros usamos la cafetería para patlax todos los sábados. Pastor, terminamos antes de las 12, le prometo. Pero, permítame predicarles a estos hermanos algunos sábados a ver cómo funciona. Con la promesa de que va a terminar antes de las 12. Sí, pastor. Y ahí en la cafetería de la iglesia americana, hermanos, vamos a reunirnos, empezar a reunirnos los sábados. ¡Ay, qué lindo, pastor! Entonces, y ahora empiezan a traer sus amigos. Los gringos eran una clase de 15 hispanos. Ahora, dos, tres meses después, ya son 30, 40, 50 y 60. Hacemos una campaña evangelística. A las noches ahora, ¡boom! 20, 30 bautizados. Antes de que se den cuenta los gringos, ya, ahora, somos más que ellos ahora. Y bueno, ahora nos vamos con la música a otra parte. Vamos a establecer una nueva congregación. Rentamos una iglesia metodista. Que no se usan los sábados a la mañana. Y entonces, que de paso, de paso, la experiencia a mí me ha enseñado que es inútil ir a una iglesia pentecostal. Es inútil ir a una iglesia bautista, a la iglesia de Cristo. Estas denominaciones jamás van a hacer negocio con los adventistas. No, ustedes son sabatistas. No, ustedes no, son herejes. No, ustedes con ustedes no queremos saber nada. Pero hay dos o tres denominaciones que son ideales. Los luteranos, los metodistas, son una belleza de cristianos. Ecuménicos que no tienen un mensaje. Ustedes aman a Jesús y guardan el sábado. Nosotros amamos a Jesús y guardamos el domingo. Somos seguidores de Jesús. Ustedes van a ser nuestro campo misionero. Pero, ¿cómo no, hermanos adventistas? Vengan y usen. No tienen que pagar nada. No, no, pastor. Nosotros queremos colaborar con los gastos del aire acondicionado, la electricidad. Ay, bueno, están ustedes, pero con una mentalidad tan abierta y generosa. Sáquele ventaja, mi hermano. Son buena gente. Este, así he plantado las iglesias que he plantado, todas en iglesias metodistas o luteranas. Sí, cómo no, pastor, será un gusto recibirlos a ustedes acá. Los bautistas nunca van a decir eso. Los pentecostales no quieren. Los evangélicos son muy... Los sabatistas estos no nos gustan. Ustedes vienen a contaminar nuestra congregación, a robarnos miembros. De paso, no quiero rentar una iglesia a unos metodistas hispanos o luteranos hispanos. Una iglesia de habla inglesa, entonces no tiene problema que vengan unos hispanos allí, guardadores del sábado. Bueno, estoy yendo demasiado por las ramas ahora. Otro método, el modelo de progresión. Un grupo pequeño decide, porque los grupos pequeños tienen que dividirse, ¿no es cierto? Cuando llegan a cierto número de miembros, tienen que dividirse, las células se dividen para multiplicarse. Pero este grupo pequeño no, no se divide, sino sigue creciendo. Cuando tienen el propósito predeterminado de establecer una nueva congregación. Un día les digo a los hermanos de mi iglesia en Dallas. Hermanos, necesito tres familias que estén dispuestas a prestarme su casa por tres meses. Y no quiero, o quiero que entiendan, que me van a hacer una promesa que no van a pisar la iglesia madre. Van a desaparecer por tres meses, ni por error van a venir a una sociedad de jóvenes, a un culto de oración, a una escuela sabática, a un sermón. Ustedes tienen que prometerme que no van a pisar la iglesia por tres meses. ¿Y qué van a hacer? Ustedes van a tener servicio completo. Escuela sabática, culto divino, sociedad de jóvenes, culto de oración, todo completo. Necesitan un predicador, yo les doy a tres familias. Predicador, predicador. ¿Qué necesitan? Música especial, música especial, música especial. ¿Qué necesitan? Biblia, simnario. Acá tienen Biblia, simnario. ¿Qué más quieren? Bueno, necesitamos, queremos hacer una campañita evangelística. ¿Cuánto necesitan? ¡Ah! ¡Da! A los tres meses, ah, todos los sábados va a ir un anciano a supervisar, a estar allí, asegurándose que todo está en orden. A los tres meses, informes, vengan para acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo les está yendo? Ahora vienen los líderes a la junta de la iglesia. Bueno, pastor, me dijo una familia, estamos contentos, tenemos tres interesados que están preparándose para el bautismo. Ya están viniendo a la iglesia, pero por diferentes razones pedimos permiso para regresar a la iglesia madre. Oh, por supuesto, bien hecho, buen siervo fiel, hicieron lo que se comprometieron, lo hicieron bien, con los brazos abiertos, bienvenidos de regreso. Segundo grupo, pastor, nosotros bautizamos a dos personas, tenemos cuatro personas estudiando, pero también pedimos permiso de quedarnos, de regresar a la iglesia. ¡Ah, bien! Misión cumplida. Grupo número tres, y ahora viene el hermano González. Pastor, nosotros bautizamos a cuatro, y tenemos en realidad un gran número de gente interesada en la comunidad. En realidad, nuestro grupo prácticamente se ha duplicado de asistencia, hay más visitas que creyentes. Nuestra casa está, que ya no entra, y estamos pensando seriamente en alquilar un lugar formal. Pedimos permiso para continuar por otros tres meses. Junta de iglesia, ¿qué les parece? ¡Adelante! Con la bendición. ¡Sigan adelante! A los seis meses, hermanos, ¿cómo les fue? ¡Reporten! Pastor, estamos alquilando una pequeña congregación. Metodista, como usted nos dijo, y pedimos permiso para otros seis meses, porque esto se está poniendo lindo. Ya se han bautizado quince, y muy bien, adelante. Por tres meses más, pastor, queremos, acá tenemos un documento firmado, ahora estamos ya a los nueve meses. Estamos pidiendo que nos organizen como grupo organizado, como una compañía, delante de la conferencia. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Al año, bueno, ya no están bajo nosotros ahora, están bajo la conferencia, pero cuéntanos como pastor. Acá está la invitación para que vengan a asistir a la organización de nuestra iglesia organizada. Ya hemos solicitado a la conferencia que en el próximo congreso nos admitan como una nueva iglesia organizada, que va a ser organizada para esta fecha, creemos que usted venga, bla, 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 bla. Luego, salió la iglesia de Love Field, donde está el aeropuerto doméstico de Dallas, a dos cuadras del aeropuerto doméstico. Hoy, después que yo me fui, creció, siguió, siguió creciendo. Hoy es una iglesia de más de 600 miembros. Comienza como un grupo pequeño que tiene la intención deliberada de plantar una nueva congregación. El método de colonización. Familias se mudan deliberadamente a otro lugar con el expreso propósito de fundar iglesias. Los voluntarios deben vender sus casas, encontrar nuevos trabajos, enviar sus hijos a nuevas escuelas. Es un método radical. Elena de Juay le dijo a la iglesia de Battle Creek en Michigan, Necesitanse familias de misioneros que vayan a establecerse en regiones desoladas. Ocho familias dijeron, Aquí vamos. ¿A dónde? Váyanse al sur. Y armaron cinco carretas con bueyes. Vendieron sus campos, vendieron sus casas y llegan cinco familias a Texas, a una región donde todavía había indios, los Comanches. Llegan a una gran pradera y establecen una iglesita en un pueblito al lado de una estación de ferrocarril llamada Grand Prairie. Elena de Juay fue a visitarlos a Grand Prairie. De una sola vez la iglesia estaba armada ya. Fue un método recomendado por Elena de Juay y los hermanos de Battle Creek. Establecieron la primera iglesia adventista del séptimo día en el estado de Texas. Todos miembros de la misma congregación que fueron en obediencia a este pedido del espíritu de profecía. El método de los pioneros. En realidad este método no parte de una iglesia, sino que un hermano pionero comienza solo, sin apoyo, como aquel dentista filipino que iba arrancando dientes por todos lados y predicando, estableciendo iglesia. Aún muchas veces la persona fundadora comienza un esfuerzo misionero sin apoyo financiero y tiene que sostenerse a sí mismo. Algunos pioneros son graduados de teología que quieren hacer la obra de Dios hasta que aparece un lugar estable, donde trabajar, donde se los emplee. Eso ocurre en algunas partes del mundo, donde los muchachos después de terminar teología pasan dos, tres, cuatro años como obreros bíblicos. Y a los que de veras califican les dan trabajo después, pero después que han plantado dos o tres iglesias. Pobrecitos estos muchachos. A mí no me gusta ese método. Anyway, método, este es mi método, ¿ok? Este es otro de mis métodos. En una iglesia de 100 miembros se autoriza 30 miembros para que comiencen una nueva iglesia. Esta nueva congregación comienza su primer sábado con personas de experiencia. Ya tiene ancianos, diáconos, maestras de niños. Cierto, la iglesia madre sufre un poco, pero estamos haciendo la obra de Dios. Váyanse. Y yo sé que esos 30 hermanos al rato van a estar en manos de otro pastor. ¡Los voy a perder! Sería mucho más fácil, más lindo para mí decir, no, ¿para qué les voy a decir que se vayan? Si lo va a llevarse a otro pastor, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Para hacer crecer el reino de Dios, hermano. Usted no trabaja para usted, para su gloria. Usted trabaja para la gloria de Dios. Que se venga a otro pastor y se lo lleve y haga crecer esa iglesia. Nuestro trabajo es establecer el reino de Dios en lugares donde no hay suficiente presencia adventista. ¿Qué, hermana? Usted que ha tenido hijos. Ay, ¿para qué voy a tener hijos si después viene un muchacho y se me va a robar a mi hijita? No, hermana, usted tiene una hijita y usted sabe que esa hija se va a casar. O el hijo también se le va a casar y se va a ir a Tenesí. Ay, pero mi hijo, si yo te invertí tanto dinero para tu educación y ahora te me vas. Es la ley de la vida, mi hermana. Vamos a tener hijos con sufrimiento y le vamos a dar dinero, tres mil dólares. Váyase, hagan una nueva iglesia. Dar a luz, dicen, es doloroso. Pero vale la pena, mi hermano. Hermana, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado con iglesias divididas. Algunas veces esa división es injustificada. Un cristiano adventista del séptimo día nunca debiera involucrarse en una iglesia que se divide por causas doctrinales. ¡Jamás! Ah, los que no creemos en Helena de Juárez nos vamos a abrir una nueva iglesia. No, hermano, eso no. Nunca se una usted a un grupo que no creemos en la Trinidad. No, hermano, no. No se una a estos grupos. O porque... Porque el pastor, ¿qué? Porque un anciano cometió un pecado y que... Hermano, no es la razón espiritual que Dios quiere para establecer una nueva congregación. Hágalo con motivos santificados, por métodos apropiados. Y voy a ir terminando haciendo referencia a que las iglesias nuevas tienen una tasa de crecimiento más alta que las iglesias establecidas. No importa dónde esa iglesia esté ubicada, una nueva iglesia va a atraer gente que la iglesia vieja nunca va a atraer. Por razones variadas. No, que ese edificio a mí no me gusta, no, que tengo malos recuerdos, no, que hay una familia que no me gusta, pero hay una nueva... Allá sí voy a ir, allá voy a ir. Una iglesia nueva, estadísticamente hablando, crece 10 veces más rápido que una iglesia establecida hace 20, 30 años atrás. Las iglesias, lo voy a repetir, las iglesias nuevas, las nuevas congregaciones crecen estadísticamente 10 veces más rápido que una iglesia que hace 20, 30, 40 años está establecida. Estamos hablando de ventajas. Elena de White dice, Muchos de los miembros de nuestras iglesias grandes están haciendo comparativamente nada. Ellos pudieran hacer una buena obra si en vez de amontonarse, se esparcieran y fueran a lugares que todavía no han sido penetrados por la verdad. Una sea una iglesia pequeña, hermana, y allí usted va a estar ocupado. Ah, ya usted se sentaba en esa iglesia grande de ahí. ¿Y cuántos maestros y pastores y predicadores pasaban por allá? Y usted ahí chupando clavos, sin hacer nada. Váyase a una iglesia recién establecida y no se le ocurra faltar porque los hermanos se van a desesperar. Porque usted es maestro, usted es diácono, usted es líder, usted dirige el canto, usted, su esposa, sus hijitos, todos están ocupados. Y sus familias se lo van a agradecer, sus hijos se lo van a agradecer un día. Por medio de iglesias nuevas se penetran barrios, pueblos aledaños y comunidades que no habían sido alcanzados anteriormente. Una nueva congregación que posee un edificio que ya está apagado y que los sábados se llena, no tiene justificación para no abrir una nueva congregación. Aún más les voy a decir, cada iglesia debiera tener continuamente el blanco de establecer una nueva congregación. Continuamente, desde el día que se abra esa iglesia, por la gracia de Dios, vamos a abrir, a establecer una comisión de una nueva congregación. Pero si hace una semana que empezamos a reunirnos, es que de aquí a dos, tres, cuatro, cinco años vamos a abrir una hija nueva, una nueva congregación. Y sale una nueva congregación, vamos a abrir una nueva congregación. ¿Cuándo? Será de acá a un año, será a tres años cuando el Señor abra las puertas, pero siempre vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo está la iglesia? ¿Dónde pudiéramos abrir una nueva congregación? Vamos a, siempre tengan eso en blanco, una iglesia que hace 40 años está establecida y no ha plantado una nueva congregación, tiene algo, algo que no sé, a mí no me gusta. Esa iglesia tendría que haber ya hecho su nueva congregación. Preguntas. Hay que orar por el derramamiento del Espíritu Santo y conversión de esos líderes. No entiendo, no hagan nada en contra, en contra de, a espaldas del pastor. Le recomiendo, para eso está el secretario ministerial de la conferencia, para eso está el coordinador de la obra hispana, pastor Guerrero, queremos abrir una nueva congregación. Los miembros de la junta se oponen. Yo sé que usted tiene en su corazón algo que Dios le puso de abrir nuevas congregaciones en Nueva York, en el Greater New York. Pastor Guerrero, pudiera, yo no sé qué hacer, necesitamos ayuda, pudiera usted venir a nuestra iglesia y hablar con la junta de iglesia. Pastor Guerrero, ¿usted estaría dispuesto a ayudar a esa congregación? 100%, 100%, 100%, mi hermano. Para eso la iglesia adventista tiene pastores, coordinadores, tenemos una estructura que cuando los miembros de la iglesia necesitan ayuda y por alguna razón no se entienden, para eso tenemos un coordinador. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Pastor. ¿Alguna otra pregunta? Lo que estoy diciendo es que es mucho más seguro trabajar con la organización dentro de la conferencia. Nunca trabaje, ah, voy a abrir una iglesia independiente que no tenga nada que ver con la conferencia. Para mí eso sí significaría rebeldía, apostasía y pecado. No, no, yo voy a abrir una nueva iglesia y me voy a quedar con los diezmos. Hermano, hermano, esa no es la manera en que trabajamos. Pero hay gente que de entrada ya sabe, yo voy a ser leal a la iglesia y yo voy a abrir una nueva congregación y aquí no tengo apoyo, pero con la ayuda de Dios y el Espíritu, vamos a abrir una iglesia. Hermano, hizo bien, pero hoy aquí en Nueva York no hay necesidad de trabajar a las espaldas del pastor o a la espalda del pastor Guerrero porque nosotros tenemos el apoyo de los pastores y de la organización para establecer nuevas congregaciones aquí dentro de esta conferencia. Esta mañana terminé, este es mi último cuadro, esta mañana terminé diciendo, o lo dije más de una vez, que la verdadera adoración tiene que tener una respuesta. Bueno, pastor, está bien. Estoy dispuesto a unirme a un proyecto de plantación de iglesia. No sé dónde ni cuándo, pero si aparece un proyecto dentro de mi iglesia y necesitan ayuda y voluntarios, cuenten conmigo. ¿Cuántos quisieran levantar la mano y decir, si aparece una oportunidad, yo me uno a un proyecto de plantación de iglesia? Como en mi iglesia yo soy el único que está acá de mi iglesia. Me propongo consultar con amigos que tengo en la iglesia. Voy a hablar con Miki García y voy a hablar con Pedro Rodríguez y voy a hablar con la hermana Flora González. Hermano, miren, ¿no les gustaría unirse conmigo en plantar una nueva iglesia? Empiece a sembrar, no la cizaña, a sembrar buena semilla. ¿No es cierto? Hermano, y cuando usted tenga un grupito, mire, pastor, aquí tenemos, hay un grupo de 12, 15 hermanos y hermanas que estamos dispuestos a abrir una nueva congregación. Porque se lo recomiendo, no comience, acá en Nueva York no hay por qué comenzar solo, porque tenemos gente. Consígase un grupo de apoyo, cosa que en el primer día usted comience con el pie derecho, con escuelas sabáticas, ancianos que organizen el culto divino, aunque sea una iglesia pequeña, pero que comience ya con el pie derecho. Ofrezco mi casa para empezar servicios sabáticos regulares con el propósito de establecer una nueva congregación que crezca y se convierta en iglesia. Ay, no sé, tengo que consultarlo con mi esposa, pero después de todo, en mi casa se pudieran juntar. Yo tengo 10 sillas y el vecino me presta 5. Tal vez pudiera, ¿por qué no? En el garage, saco el carro y ponemos unas sillas ahí y 20, ¿se juntan? Déjenme pensarlo, pastor, pero no es mala idea ofrecer la sala de mi casa o el garage. ¿Cuántos creen que pudieran pensar en esa dirección? No hay ningún compromiso, ¿eh? Pero lo voy a consultar con la almohada y con mi esposa, pero yo creo que pudiera llegar a hacerlo. A ver, ¿puedo ver las manos? Ah, veo tal vez unas 20 manos acá, pastor. Pastor, Guerrero, ¿dónde está Pastor Guerrero? Acá, lo estuvo mirando, ¿no? Tomó nota, ¿no? Hermano, piense, sueñe, soñar es gratis, sueñe con una nueva iglesia. No se preocupe de quién la va a construir. Usted plante nuevas congregaciones. Antes de abrir el proyecto misionero, los hermanos voluntarios consultaremos con el pastor. Nos proponemos hacer eso, hermanos. No vamos a trabajar en contra, vamos a trabajar con el pastor, con la junta de iglesia, con el pastor Guerrero. Vamos a, porque somos la iglesia remanente, somos la organización que Dios ha levantado en 1844. Y aquí vamos a trabajar decentemente y con orden. Porque lo leímos por ahí en la Biblia. Así que, hermanos, les invito a expresar su consagración a la obra de Dios nuevamente por amor al Señor Jesús que lo ha hecho todo.